Música Hey tu mami, hey tu honey Hey tu mami, hey tu honey Hey tu mami, hey tu honey You left me free and I love you fly Hey tu mami, hey tu honey Me soltaste y a mi me encanta bola Hey tu mami, hey tu honey You left me free and I love you fly Hey tu mami, hey tu honey Me soltaste y a mi me encanta bola Estaba pa' todas esas que se fueron Que dijeron vamos a darnos un tiempo Y nunca volvieron esas Que hasta ahorita vieron lo que se perdieron Y ahora llaman pa' invitarme con su propio dinero Pero yo si, dejé lo cursi No voy a dejar la música por una pussy Ahora me hablan bonito si me topa no me ven Dicen que el amor es del diablo Y yo ya lo comprobé Ya no me importa si me hablas bien No me interesa tu amor Ni lo que hay bajo de tu sostén Me volví mamón Pero con las de tu tipo Que quieren tocar la bola Bateando en el mismo equipo Me refiero a la traición Nuestros caminos chocaron Pero hoy voy otra dirección Tú, búscate un patán Que te trate mal Pues si las tratamos bien A ustedes les da igual Hey tu mami Hey tu honey Tal vez no tienes todo pero no a mi Así que vete y vuela lejos Que yo ya no estoy para esos juegos pendejos Hey tu mami Hey tu honey You let me free and I love to fly Hey tu mami Hey tu honey Me soltaste y a mi me encanta volar Hey tu mami Hey tu honey You let me free and I love to fly Hey tu mami Hey tu honey Me soltaste y a mi me encanta volar En este momento no la busco Prefiero estar así Lejos de ti Así estoy a gusto No Recojo babas de amigos comunes Pensar en volver contigo Me da mas flojera que el lunes Oye me tu que pensabas Que mis labios iban a secar A falta de tus babas Pues no mami Donde hubo fuego hay cenizas Pero desaparecen en segundos y las pisas Yo no te convengo No tengo un lamborghini Tú no me convences Ni posando una mini Yo no te convengo Lo nuestro ya pasó Estorrando la vergüenza Que te digas que no eh Hey tu mami Hey tu honey You let me free and I love to fly Hey tu mami Hey tu honey Me soltaste y a mi Me encanta volar Hey tu mami Hey tu honey You let me free and I love to fly Hey tu mami Hey tu honey Me soltaste y a mi Me encanta volar